hola a todos bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2 hoy vamos a continuar con la materia sobre ecuaciones diferenciales parciales vamos a empezar a ver cómo se resuelven algunos de los métodos más que uno utiliza como primer intento para tratar de resolver una ecuación diferencial parcial pero sea como sea la mayoría de las ecuaciones que se ven que estamos viendo las de segundo orden por las que nos vamos a centrar en las soluciones son muchas de ellas aparecen en distintas formas pero manteniendo una estructura básica en distintos campos de la física por ejemplo en la plasiana es uno de los operadores diferenciales que se va a repetir en muchos de los campos especialmente mecánica cuántica mecánica analítica estadística etcétera 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 en la plasiana al cuadrado o sea en la plasiana en sí el operador la plasiana es uno de los operadores fundamentales y por esa razón está súper estudiado y hay unos métodos que son bastante útiles para poder resolver la ecuación una ecuación diferencial parcial donde aparezco en la plaza no sepamos y con eso y empezamos la clase de hoy compartir pantalla muy bien entonces la clase de hoy vamos a empezar a ver lo que como son las soluciones pero antes de empezar con las una con uno de los primeros métodos de cómo resolver una ecuación de diferencial lo importante es tratar de centrarse antes de inclusive atacar el problema de buscar la solución es tratar de sacarle partido en el contexto que está la ecuación diferencial o sea por un lado tenemos la ecuación diferencial que nos dice cómo el comportamiento o cómo podemos encontrar la incógnita en un contexto en un comportamiento local de que es diferencial pero esa ecuación diferencial va a depender sobre qué está actuando o sea sobre las variables con las cuales están trabajando o sea con las cuales aparezcan en la ecuación diferencial y además es importante considerar lo que son las condiciones de contorno nosotros hablamos la vez pasada de las condiciones de contorno de una de una ecuación diferencial bastante genérica en el sentido que un contorno simplemente va a ser la zona donde termina el dominio donde existe la donde es válida la ecuación diferencial en el sentido que tenemos nuestro contorno nuestro dominio omega donde tenemos nuestro operador diferencial que queremos resolver y las condiciones de contorno nos ayudan a determinar mejor la incógnita o la solución de la ecuación diferencial ya que imponemos que la solución debe satisfacer algún tipo de condición tiene que ser ya sea una una condición una función g o la derivada de fi en el borde tiene que valer una función h o relaciones entre una y la otra que eran las que eran básicamente las condiciones de borde de coche y dirich les no imán robin etcétera 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 pero de esta forma es bastante genérico o bastante abstracto para sacarle partido al hecho de que queremos trabajar en resolver una ecuación directamente explícita ya entonces en ese sentido la idea de trabajar de analizar la geometría de las variables que aparezca en la ecuación diferencial es importante porque sea como sea podemos realizar cambios de variables o sea mezclar variables por ejemplo en un caso ultra simplificado si tenemos un sistema coordenado que es así y llegue como x nosotros lo podemos pasar a un sistema rotado x prima y griega prima por ejemplo con un ángulo teta y nosotros ya sabemos cuál es la relación entre una variable y la otra sabemos que la variable x prima corresponde a la variable x coseno de teta más y seno de teta y la variable y prima va a ser x seno de teta más y griega coseno de teta entonces en ese sentido si es que teta es un parámetro fijo nosotros vamos a poder transformar lo que son los diferenciales de x o los diferenciales de y pensando como si fueran cuando hace un cambio de variables integrales a los diferenciales de x de y prima en este contexto en el contexto de una ecuación diferencial vamos a poder transformar lo que son los diferenciales de x en una combinación de diferenciales de x prima y diferenciales de y prima y lo mismo acá entonces cuál es la idea cuál es la idea que está detrás es básicamente que la geometría o cómo está distribuida los contornos de nuestra región nos van a indicar qué tipo de sistema coordenado puede ser el más útil por ejemplo si queremos resolver la ecuación de Laplace o sea NABLA cuadrado Laplaceano sobre phi igual cero donde nos están dando las condiciones de borde sobre una circunferencia eso quiere decir que para un R fijo que es el borde de la circunferencia nos están diciendo que la función tiene una cierta característica o sea como phi de R igual R igual a alguna función de R o sea una función de teta perdón ya que va a depender del ángulo entonces en ese sentido tal vez es mejor trabajar en Laplaceano en coordenadas polares en este caso si pensamos que esto es un disco si tenemos un triángulo tenemos que ver cuál es el sistema coordenado que nos sirve que nos ayuda más y si es un cuadrado o un rectángulo el sistema coordenado más fácil que describe un rectángulo es básicamente las coordenadas cartesianas entonces en ese sentido cuando yo hablo de entender la geometría del sistema es que muchas veces el operador diferencial se va a poder readaptar a un nuevo set de coordenadas pero ese set de coordenadas tiene que ser pensado de tal manera que el problema sea fácil de resolver por lo general la misma forma del contorno nos define o nos indica como les decía el hecho de que vamos a poder tener tal vez algunos términos relacionados con simetrías que nos ayudan a resolver aún más el problema pero en general nos van a indicar el tipo de sistema coordenado con el cual podríamos trabajar y que va a ser lo más eficiente independiente de eso la solución de nuestro sistema va a ser independiente del sistema coordenado en un caso en un sistema coordenado más amigable con las condiciones de contorno nuestra solución básicamente va a ser una expresión simple mientras que si ponemos un sistema coordenado que no es amigable con los contornos nuestra solución que va a ser exactamente igual va a estar escrita de una forma tan complicada que es impracticable trabajarla algebraicamente analíticamente entonces por ejemplo si nos centramos en el Laplaciano el Laplaciano tiene se puede escribir de muchas formas en distintos sistemas coordenados los sistemas coordenados usuales que ustedes han visto en otros cursos son las coordenadas cartesianas las coordenadas cilíndricas las coordenadas esféricas y en cada una de ellas el Laplaciano tiene una expresión entonces por ejemplo en el caso de las coordenadas cartesianas bueno estamos en tres dimensiones nosotros ya sabemos que vamos a tener la coordenada X la coordenada Y la coordenada Z y básicamente en el Laplaciano vamos a tener que cada coordenada va a tener una segunda derivada independiente de la otra en este caso estamos asumiendo que nuestra variable Phi es una variable Phi que depende de cada una de las coordenadas X Y Z ahora en coordenadas cilíndricas nosotros ya entendemos que estamos hablando ahora de un cilindro o sea tenemos un radio un ángulo vamos a poner ahí un ángulo teta y también tenemos la vertical Z para determinar donde se encuentra un punto de nuestro sistema entonces naturalmente en este caso nuestra solución vamos a pensar que depende de teta o sea de R de teta y de Z y en ese contexto nuestro Laplaciano se escribe de esta forma 1 partido por R por la derivada parcial de R actuando sobre R por la derivada parcial de R de Phi más 1 partido por R cuadrado la segunda derivada en teta de Phi más la segunda derivada parcial en Z de Phi si se dan cuenta en todo caso en cada uno de estos dos escenarios que hemos visto siempre hay dobles derivadas porque en Laplaciano son dos derivadas actuando ¿ya? ¿qué es lo importante acá? que la forma en Laplaciano nos va a ayudar a resolver sistemas especialmente cuando tengamos problemas con simetría y eso lo vamos a ver más adelante el último sistema de coordenado que les estoy mostrando de ejemplo son las coordenadas esféricas Laplaciano es escrito en coordenadas esféricas que es más feo aún ya que en este caso estamos suponiendo que nuestra función va a depender del radio del ángulo teta que es el ángulo que viene del ángulo polar que viene desde la dirección donde está el eje Z y el ángulo Phi que es el ángulo axial el que gira en torno al eje Z de esa manera en Laplaciano queda esto que se ve feo pero después se van a dar cuenta que no es tan feo cuando tengan que resolver un problema por ejemplo en electromagnetismo donde tienen una esfera cargada en una esfera cargada que no tiene ninguna diferencia de asimetría en sus cargas por ejemplo es súper fácil resolverlo en coordenadas esféricas con la resolver la ecuación de Laplaza en coordenadas esféricas que resolver la ecuación de Laplaza en coordenadas cartesianas porque las condiciones de borde son mucho más fáciles de describir en coordenadas esféricas que en cartesianas bueno entonces este Laplaza no se ve feo pero si se dan cuenta va a seguir un poco la misma nomenclatura 1 partido por r cuadrado la primera derivada la derivada parcial sobre dr actuando sobre r cuadrado por d phi partido por r más 1 partido por r cuadrado seno de teta de la derivada en teta seno de teta la derivada parcial sobre phi de teta más 1 etcétera 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 cuál es la relación entre una y otras es lo que se conoce a través de la matriz jacobiana y es básicamente la matriz de cambio de variables cuando trabajamos con derivadas eso lo más probable que lo hayan visto en el curso de ecuaciones diferenciales o en el curso de cálculo pero si tienen dudas es súper fácil pueden entrar a la parte mismo en Wikipedia se meten y ven cómo se realiza cada uno de estos elementos que están acá actuando acá al frente y adentro de cada uno de los términos de la derivada está relacionado con la matriz jacobiana que nos permite pasar de un sistema coordenado a otro sin ningún problema sabiendo cuál es la regla de transformación sabiendo que en coordenadas esféricas por ejemplo r es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado teta va a ser algo que dependa de sen y coseno y fi va a ser otro ángulo que va a depender de la razón entre x y creo que es el arco tangente entre y partido por x mientras que teta va a ser el arco tangente de z partido por la raíz cuadrada de x cuadrado más y de cuadrado por ejemplo esta es la transformación de r teta y fi en términos de x y z también tenemos el caso contrario donde uno sería r seno de teta coseno de fi y es r seno de teta seno de fi y z que sería r coseno de teta que serían las coordenadas esféricas o sea en términos de las tres variables de las coordenadas esféricas que son r teta y fi como puedo escribir mis tres coordenadas cartesianas x y z estas son coordenadas que las ven siempre o sea se repiten ya que por lo general uno se realiza algún nivel de simplificación cuando uno trabaja o de para el punto de vista más académico cuando uno va a ver casos de ejemplos de teoría electromagnética mecánica cuántica mecánica analítica lo que sea siempre van a haber sistemas con algún nivel de simetría donde podemos utilizar las cartesianas cilíndricas o esféricas pero existen por lo menos otras 15 o más sistemas de coordenadas cartesian sistemas de coordenadas donde la plaseada no tiene una forma cerrada como estas que están acá van a tener las coordenadas eléctricas la hiperbólica etcétera etcétera en los libros como son las formas de la del laplasiano en otros sistemas de coordenadas muy bien ¿qué es el punto acá? el punto de esta parte es básicamente decirles que antes de apenas tratar de resolver una ecuación diferencial primero tienen que ver la geometría del sistema en sí ¿cómo quieren que trabajemos? ¿sobre qué? ¿sobre un cuadrado? ¿sobre una circunferencia? ¿sobre una esfera? ¿sobre una elipse? ¿sobre un plano? simplemente imagínense que estamos resolviendo la ecuación de la plaza para un plano infinito y queremos ver cómo se comporta el potencial si ponemos una carga puntual en algún punto en la parte donde no está para que aparezca lo que a veces se conoce como el método de la imagen todo eso es importante considerar antes de lanzarse a resolver la ecuación diferencial ya que nos puede ahorrar un montón de trabajo bueno ya dicho esto y considerando estos términos relacionados con la geometría de la ecuación diferencial podemos empezar a ver lo que son los primeros métodos o los métodos más sencillos para tratar de resolverlo entonces en este sentido vamos a trabajar o vamos a introducir lo que se llama el método de separación de variables que es uno de los métodos más sencillos para resolver una ecuación diferencial mientras que la ecuación diferencial tenga algún tipo de características que permite utilizar este método ¿a qué me refiero con eso? entonces en el caso del método de separación de variables la suposición o la hipótesis que se utiliza para tratar de atacar la ecuación diferencial para que tenga solución es asumir que la solución de la ecuación diferencial se puede descomponer como el producto de tres funciones o de n funciones cada una de estas funciones está asociada con una de las coordenadas del sistema ¿a qué me refiero a esto? por ejemplo si estamos resolviendo un sistema que se escribe en coordenadas cartesianas mi hipótesis que es el método de separación de variables me diría asume que la solución que es una función que depende de x, y, z yo la puedo descomponer o la puedo escribir como una multiplicación de una función que depende solamente de la variable x como otra función que solo depende de la variable y y como otra función que depende de la variable z o sea que estamos trabajando en coordenadas cartesianas en tres dimensiones si estuviésemos trabajando en coordenadas esféricas sería que nuestra solución que depende de r, phi y theta la podríamos escribir como un término que depende solamente del radio de la coordenada r otra función que depende de la coordenada phi y otra función que depende de la coordenada theta de tal manera que en el método de separación de variables hago esa suposición tengo una solución o sea tengo un problema a resolver tengo mi operador lineal que depende de distintas coordenadas x, y, z y yo lo que voy a suponer es que mi función phi es una composición de tres funciones de tal manera que este método va a funcionar si es que el operador lineal y este término que está acá el término de fuente también van a poder ser separables por variables o sea que no nos van a quedar ecuaciones la idea final es que el sistema de ecuaciones diferenciales lo vamos a poder romper en un set de ecuaciones diferenciales ordinarias vale decir que si yo tengo una ecuación diferencial parcial que depende de tres coordenadas lo que yo quiero es romper mi ecuación diferencial parcial en tres ecuaciones diferenciales ordinarias de tal manera que puedo utilizar las técnicas que uno aprende en el curso de ecuaciones diferenciales cuando son ecuaciones más simples entonces esa es la idea detrás del método de separación de variables tratar de asumir entonces si tengo un operador lineal en los cuales me mezcla las coordenadas el método no me va a funcionar y lo otro si es que tengo un término de fuente que me mezcla las coordenadas el cual tampoco voy a poder separar por variables voy a estar un poco complicado para que este método funcione pero lo vamos a averiguar porque en la mayoría de los casos este método es uno de los primeros que uno prueba y el que en general tiende a ser el más útil para resolver este tipo de problemas muy bien entonces veámoslo en un escenario un poco más directo más aplicado por ejemplo queremos resolver la ecuación de Laplace en dos dimensiones eso quiere decir que nuestro Laplaceano en coordenadas cartesianas perdón en dos dimensiones eso quiere decir que nuestro Laplaceano que son las segundas derivadas parciales en X y Y es básicamente nuestra ecuación diferencial queda de esta forma la segunda derivada parcial en X actuando sobre phi más la segunda derivada parcial actuando sobre Y igual a 0 entonces si hacemos o asumimos tenemos la hipótesis de que la solución puede ser descrita como una multiplicación de las dos funciones lo que tenemos que hacer es básicamente aplicar y ver cómo queda nuestra ecuación diferencial debido a este cambio entonces en este caso vamos a ver otra hoja más tenemos que nuestro problema es la segunda derivada en phi más la segunda derivada en Y igual a 0 recuerden que lo que estamos resolviendo es la ecuación de Laplace en dos dimensiones entonces como les estaba comentando tenemos que nuestra función que depende de X e Y es básicamente la combinación la multiplicación de estas dos funciones cada una dependiendo solo de una variable si aplicamos eso dentro de nuestro operador nos va a quedar que el primer término va a ser la segunda derivada parcial de X actuando también con Y más la segunda derivada parcial de Y X de X Y igual a 0 ahora que es lo bonito y que porque este método es bastante entretenido de usar es que esta variable esta derivada parcial está actuando sobre la variable X o sea eso quiere decir que la función que depende de la variable Y exclusivamente actúa como si fuera un número como si fuera un escalar un término multiplicando la derivada no tiene idea que existe Y Entonces el primer término que tenemos acá es básicamente la función Y por la segunda derivada de X actuando sobre X le voy a quitar los términos porque ustedes ya más o menos entienden para donde vamos nos va a quedar eso y el segundo término va a ser algo parecido la función X la derivada no va a actuar la derivada parcial Y no va a actuar sobre X por lo tanto nuestra función va a quedar de este estilo o sea nuestro laplaceano va a quedar de este estilo ¿Qué cosa aquí es importante? A considerar que una derivada parcial debido a que las derivadas parciales significan derivar con respecto a una variable dejando las otras constantes no variando todo al mismo tiempo la derivada parcial de una función que solo depende de una variable es exactamente igual a la derivada total actuando sobre esa variable básicamente cuando tenemos solamente una función que depende de una variable y la estamos derivando con respecto a esa variable la derivada parcial o la derivada total básicamente son iguales entonces lo que estamos obteniendo acá es que nuestra ecuación diferencial que tenemos acá va a ser la función y por x 2' porque es la segunda derivada sobre x más x por y 2' igual 0 cuál es la gracia de esta ecuación es que nosotros podemos dividir todo el sistema por x partido por y o por phi que es igual a 1 partido por phi y lo que vamos a obtener es que si se dan cuenta cuando multipliquemos o dividamos todo por x partido por y los y se nos van a cancelar y este primer término nos va a quedar x2' partido por x y el segundo término va a ser y2' partido por y igual a 0 qué importante acá o qué es lo interesante bueno aquí tenemos la ecuación a la que vamos a llegar es el hecho que la parte izquierda de nuestra ecuación diferencial sólo depende de x es una función que depende de x mientras que la parte izquierda la parte derecha de nuestra ecuación diferencial es una función que depende de y entonces si nuestro sistema depende si la parte de la derecha depende de y y la parte izquierda depende de x lo único que podemos decir para que la ecuación diferencial tenga sentido es que cada una de las funciones tiene que ser una función constante porque toda la dependencia de la función es igual a una constante o sea si lo pueden ver de una forma eso es lo más probable que lo hayan visto en el curso de ecuación diferencial por lo menos a otro nivel que si pueden dividir la función todo el término depende de de la otra función les va a dar un término constante o sea vale decir yo tengo x2' x2'x más y2' y igual 0 significa que si x para todo valor de x para todo valor de x entonces yo voy a tener que esto siempre va a valer independiente del valor de y y no depende de cuál es el valor de x en sí entonces todo esto tiene que ser una constante y por otro lado como si esto es una constante eso implica que constante más y dos puntos esto es para todo valor de y esto va a ser igual a 0 y por lo tanto nos dice que la segunda derivada de y partido de eso tiene que ser menos la constante que es la que está acá o sea básicamente las dos ecuaciones diferenciales o sea la ecuación diferencial parcial que ahora está como una combinación de dos elementos que tienen un valor constante de tal manera que una constante es menos la otra constante para la otra ecuación entonces lo que estamos logrando a este punto es básicamente tener un set de dos ecuaciones diferenciales o sea un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias ya que tenemos la ecuación diferencial ordinaria para x para x que depende de x que tenemos uno partido por x por la segunda derivada de x igual a lambda que es la constante y por otro lado tenemos la otra ecuación diferencial ordinaria para la función y y mayúscula que es uno partido por y por la segunda derivada de y la segunda derivada parcial y eso tiene que ser igual a menos la constante que aparece en la ecuación para x o sea estas dos ecuaciones diferenciales son dos ecuaciones diferenciales ordinarias pero que están unidas por el valor de lambda donde lambda es un número real o un número complejo como sea depende del sistema que está resolvido en el sistema físico pero vamos a asumir que es un número real entonces por estructura estas dos ecuaciones diferenciales son básicamente esto que está acá la segunda derivada de la función con respecto a su variable puede ser x o y tiene que ser igual a lambda veces f ya sea para este caso es lambda veces f para este caso acá es menos lambda veces f pero como estructura es la misma preguntas derivadas de la función incógnita igual una constante por f ya entonces ese tipo de ecuaciones diferenciales ustedes ya la han visto un montón de veces de hecho o sea lo más probable es que ya la hayan visto un montón de veces no solo en el curso de ecuaciones diferenciales sino que también en el curso de electrico magnético y en el curso de mecánica cuántica ya que qué función derivada dos veces es proporcional a ella misma nosotros ya sabemos a priori que ustedes podrían decir que las funciones trigonométricas que es verdad las funciones trigonométricas derivadas dos veces son proporcionales a la misma función pero también las funciones exponenciales porque la derivada de la función exponencial no da la exponencial y si volvemos a derivar la función exponencial no da la exponencial por lo tanto también las funciones exponenciales son podrían ser solución de esta ecuación que es la segunda derivada igual lambda veces f y eso es lo que vamos a ver o sea partimos de una ecuación diferencial parcial que a priori no sabríamos cómo resolverla porque estamos aprendiendo ahora estamos utilizando el método de separación de variables y lo con lo que terminamos es un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias donde la estructura de estas ecuaciones diferenciales son una ecuación con una solución conocida bien entonces vamos a ir viendo los distintos escenarios con respecto a nuestro sistema de coordenadas nuestro sistema de ecuaciones diferenciales sea como sea como les decía tenemos que queremos resolver esto es igual a lambda veces f entonces tenemos tres posibles escenarios que corresponden a los escenarios que teníamos originales de nuestro sistema de dos ecuaciones uno es que lambda sea igual a cero o que lambda sea menor que cero o que lambda sea mayor que cero en estos tres escenarios como lambda es arbitrario es una constante no tiene ninguna estructura no podemos decir que es mayor que cero o menor que cero o igual a cero simplemente estamos encontrando la solución que es general al sistema de ecuaciones diferenciales parciales entonces tenemos que ver como son las soluciones de nuestro sistema entonces partiendo por el caso trivial donde lambda es igual a cero tenemos que nuestro sistema de ecuación diferencial la segunda derivada la vamos a poner aquí de t o como quieran llamarlo x o lo que sea bueno le vamos a poner t o no pongamos la x simplemente que la segunda derivada de x tiene que ser igual a cero entonces tenemos que pensar que solución nos da igual que la segunda derivada igual a cero que función general no una función en particular y esta lo más probable que ya la hayan adivinado que es básicamente la línea recta o sea que tenemos un término constante más el término que corresponde a una pendiente por la variable x y esta ecuación nos da que su segunda derivada es igual a cero por lo tanto es la solución de la ecuación diferencial cuando lambda es igual a cero y además es la solución más general porque las constantes a cero y a uno se tienen que fijar dependiendo del sistema entonces aquí tenemos que bueno si ustedes no me creen pueden hacer la primera derivada de esto va a ser a uno y la segunda derivada va a ser igual a cero y por lo tanto tenemos que es la solución de nuestro sistema de nuestra ecuación diferencial parcial eso es para esa ecuación diferencial parcial recuerden que tenemos una ecuación diferencial para la función x mayúscula y tenemos otra ecuación diferencial para la para la función y mayúscula ya entonces esto es para si es que lambda es igual a cero vale esa es la solución una línea recta en la variable x o en la variable y va a depender de con cuál estamos trabajando si con la x mayúscula o con la y mayúscula bien ¿qué pasa con el segundo caso? el segundo caso es vamos a agregar ahí lambda mayor que cero y vamos a tener por lo tanto que nuestra segunda derivada va a ser lambda por f y como bien decíamos antes tenemos que ver qué tipo de soluciones nos ayudan en esta en esta tarea entonces más o menos ya sabemos que las funciones exponenciales como les decía tienen la particularidad de que si las derivamos no dan la misma función entonces podemos tomar como solución de hecho la solución de esta que está acá que si tomamos esta función como como función de prueba para ver si resuelve nuestro sistema y nos damos cuenta que si tomamos la primera derivada de x de f de x nos va a dar alfa por n por e a la alfa x o sea eso que está ahí es alfa por f de x y si tomamos la segunda derivada nos va a dar alfa cuadrado por n por e a la alfa x y esto sería alfa cuadrado partido por f de x por lo tanto tenemos una relación directa de nuevo que si el que alfa es igual a la raíz cuadrada de lambda pero no solo la raíz cuadrada sino que menos la raíz cuadrada porque lo que nos está dando la relación de que alfa cuadrado es igual a lambda entonces si alfa es más menos la raíz cuadrada de lambda entonces tenemos resuelto nuestro sistema entonces en este caso lo que vamos a tener es que la función de x va a ser la exponencial con alfa o sea con la raíz cuadrada de lambda con los positivos vamos a poner una constante que es como la constante n con la exponencial de más lambda raíz de lambda por x pero también tenemos las soluciones con la raíz cuadrada de lambda negativa entonces en principio la solución más general va a estar compuesta con estas dos funciones las funciones que son lambda positivo o sea raíz de lambda positivo y las funciones que son raíz de menos raíz de lambda entonces tenemos que si lambda es mayor que cero se cumple esa condición esas son las soluciones que es lo bueno de eso tenemos una exponencial positiva y una exponencial negativa o sea esta solución dependiendo del valor de lambda si lo graficamos en función de x va a ser una función que va a ir perdón la primera la que va con a va a ser una función que va a ir creciendo va a ir creciendo para allá esto es e a la raíz de lambda x mientras que la otra función va a ser una función que va a ir decreciendo e a la menos raíz de lambda x va a depender de cómo es lambda si lambda es grande si lambda es chico cómo estas funciones se van a ir comportando ¿ya? ahora el último escenario que estábamos hablando antes era el caso cuando lambda es negativo entonces en este caso tenemos que f de x es igual lambda f de x y nosotros podemos sacar partido a lo que ya aprendimos o sea si nuestra función f de x es n por e a la alfa x sabemos que la segunda deriva de f de x es alfa cuadrado por f de x y si vemos lo que está acá estamos diciendo de nuevo lambda o sea de que alfa cuadrado tiene que ser igual a lambda pero lambda es menor que cero o sea cuando yo haga que alfa sea igual a más o menos la raíz cuadrada de lambda ahora lambda es negativo y nosotros sabemos lo que pasa cuando tenemos la raíz cuadrada un número negativo que nos va a votar un término y entonces este va a ser más o menos y veces la raíz cuadrada digamos el módulo de lambda simplemente para tener la raíz cuadrada de un número positivo ¿en qué se traduce eso? al igual que antes nuestra solución f de x va a depender de una constante que va a ser e a la más y veces lambda por x más la solución con lambda negativo o sea con los términos negativos e a la menos y raíz cuadrada de lambda x esto que está acá nos está diciendo que la solución son exponenciales complejas y esto sin complicarse mucho ustedes ya van a saber que nos van a dar funciones seno de raíz de lambda x más funciones coseno raíz de lambda por x entonces tenemos que las soluciones negativas con lambda negativo van a corresponder a funciones trigonométricas y las soluciones con lambda positivo van a corresponder a exponenciales reales exponenciales que crecen o decrecen o si lo quieren ver funciones hiperbólicas de otra forma y por último si es que lambda es igual a cero nos da que es una línea recta entonces en ese en ese contexto tenemos que todas estas soluciones o sea que esta ecuación diferencial que es la que estábamos viendo al inicio va a ser una ecuación diferencial que tienen soluciones y son soluciones fáciles de encontrar como les dije son soluciones exponenciales que no tienen ningún problema muy bien ahora lo que tenemos son las soluciones genéricas o sea tenemos la solución para la función f la segunda derivada de f igual lambda veces f pero nosotros queremos las soluciones para 1 partido por x por la segunda derivada de x igual a lambda y lo mismo pero con menos lambda o sea aquí si nos damos cuenta ya vamos a mezclar dos tipos de soluciones de las que encontramos recién para f porque cuando lambda es positivo la función x va a depender de exponenciales reales mientras que la función y mayúscula al ser menos lambda con lambda mayor que 0 va a corresponder a las funciones trigonométricas cuando lambda es distinto de 0 y ahora si tomamos el caso opuesto de que lambda es menor que 0 esta que está acá va a ser funciones trigonométricas y esta que está acá va a corresponder a funciones exponenciales reales y si lambda es igual a 0 las ambas van a ser líneas rectas entonces ese va a ser uno de los puntos cruciales cuando nosotros trabajamos desde el principio con la ecuación diferencial parcial la separamos en dos ecuaciones diferenciales ordinarias pero que están relacionadas por el valor de lambda bien como les decía al componer las funciones x mayúscula y y mayúscula dependiendo de el valor que tenga lambda recuerden que phi es x por y entonces es cosa de leer lo que acabamos de ver con la función f si lambda es igual a 0 ambas soluciones son líneas rectas y por lo tanto la solución de nuestra posición diferencial va a ser una constante más otra constante por x todo eso multiplicado por lo que corresponde a la función y esta es la función x que es una constante más otra constante por y entonces tenemos la dependencia en el eje x y la dependencia pues en la variable x y en la variable y si lambda es mayor que 0 ya sabemos que el que tiene mayor que 0 el que tiene más lambda es la que depende de x por lo tanto vamos a tener que la parte la dependencia de la función de x va a estar compuesta por exponenciales reales donde la variable es raíz cuadrada de lambda por x o menos raíz cuadrada de lambda por x mientras que la parte que depende de y al ser ahora lambda negativo para la función de y porque ahora es menos lambda lo que tenemos acá vamos a obtener que nuestra función va a ser e a la i veces raíz cuadrada de lambda por y más de menos i veces raíz cuadrada de lambda o sea lo que decía funciones trigonometrías por un lado funciones hiperbólicas o exponenciales reales por el otro y si lambda es menor que 0 se nos van a invertir los roles la función que depende de x ahora van a ser las funciones exponenciales complejas y las funciones y la parte que depende de y van a ser funciones exponenciales reales y ahí tenemos el set de soluciones estas son las soluciones más generales que podemos tener en coordenadas cartesianas para este sistema de ecuaciones diferenciales parciales para el aplasiano en dos dimensiones igual a 0 ahora bien que nos queda por ver nos queda por ver es que pasa con las condiciones de borde y para eso vamos a tomar un ejemplo vamos a aplicar las siguientes condiciones de borde para nuestro problema también podríamos considerar borde infinito pero en este caso no lo vamos a tomar en cuenta entonces vamos a considerar estas condiciones de borde tenemos nuestra un cuadrado de largo L y ancho L donde tenemos la condición de borde que los lados que están con x igual a 0 x igual a L nuestra función va a valer 0 que es lo que tenemos acá esas son las condiciones de borde esa y esa mientras que en la horizontal o sea en la vertical perdón vamos a tener que cuando y valga L y igual a L nuestra función va a valer 0 mientras que en esta parte que está acá nos va vamos a poner que nuestra función o nuestra solución tiene que valer esa condición de borde una función bv de x ya que es esto básicamente es una placa si lo pensamos en el contexto de electromagnetismo es una placa que tiene que está tierra en sus cuatro bordes puede ser una placa dieléctrica o el vacío básicamente que le estamos poniendo condiciones de borde donde el potencial eléctrico es cero en estos tres bordes y en este otro borde el potencial eléctrico tiene una cierta forma y lo que queremos encontrar como vamos a encontrar la solución vamos a encontrar phi dentro de esta región que es el dominio de nuestra ecuación diferencial vamos a encontrar cómo se comporta el potencial eléctrico en esa región del espacio debido a que simplemente estamos fijando los bordes cuánto valen los bordes y vemos cómo va a evolucionar el sistema y nos va a entregar la solución del potencial eléctrico dentro de esa región esa es la idea que estamos viendo con estas condiciones de borde es lo que pasa cuando quieren resolver en un curso de electricidad magnetismo cómo el potencial eléctrico debido a carga una destrucción de carga por una superficie o si ponemos la superficie a tierra y otra está un potencial más B y queremos ver cómo se comporta el sistema otro tipo de escenario puede ser pero esto de aparte no es lo que vamos a ver ahora sería cómo puede ser el potencial eléctrico si es que tenemos una placa que va a tierra y aquí ponemos una aguja con un potencial B cómo va a ser el potencial eléctrico lo más probable que va a hacer una cosa así que después sea plana pero pueden sacar información que posteriormente pueden encontrar como el campo eléctrico y pueden servir que esté una de las mejores formas para poder descargar un sistema por ejemplo para formar algún tipo de descarga puntual sobre una placa entonces en este contexto que es más simplificado simplemente tenemos un sector del espacio que es cuadrado donde pusimos el potencial eléctrico a cero en tres de sus caras y en la otra cara va a ser una función que va a depender de la posición podríamos ponerlo constante podríamos ponerle la función exponencial lo que sea simplemente aquí lo vamos a hacer genérico para que ustedes vean cómo proceder con la solución de este problema es encontrar la solución de la ecuación de Laplace con las condiciones de borde que tenemos acá en dos dimensiones básicamente lo que hicimos antes más el efecto relacionado con las condiciones de borde muy bien primero que nada me salte un ya se me mezcló una diapositiva la reordeno entonces primero que nada tenemos que ver qué soluciones de las tres que tenemos o sea con lambda igual a cero lambda mayor que cero lambda menor que cero satisface las condiciones de contorno ya que en general no todas las soluciones las van a satisfacer entonces solamente nos vamos a quedar con las soluciones que satisfagan las condiciones de contorno y sobre ellas o sea la combinación lineal de ellas van a corresponder a la solución final de nuestro sistema bien entonces primero que nada tenemos tres condiciones donde nuestra función se tiene que hacer cero recuerda tenemos la condición donde phi de x coma cero va a ser b de x tenemos la condición donde x coma l tiene que ser igual a cero y tenemos la condición donde perdón donde cero en y es igual a cero y la condición donde cero donde l perdón en y es igual a cero entonces nuestras soluciones recuerden son o exponenciales ya sea en x o en y o exponenciales complejas entonces veamos primero si es que vamos a fijarnos en estas que están acá que son las que dependen de y entonces tenemos que ver cuál de estas dos grupos de funciones nos pueden ayudar entonces digamos que queremos fijarnos en estas condiciones de borde entonces decimos que nuestra solución en función de x y ya va a ser la variable x más la variable y que era una constante por e a la más menos bueno a la más raíz de lambda y más b menos raíz de lambda y esa es la solución una de las soluciones para un lambda particular para un lambda lambda menor que cero menor que cero que eso que está acá o el lambda mayor que cero para el lambda claro para el lambda menor que cero tenemos esa solución para y perdón que eso que está acá y queremos ver si podemos cumplir esa condición que cuando evaluamos esto en x que de hecho al revés perdón esto que está acá es vamos a borrar esa parte para que no se confundan entonces tenemos nuestro set de funciones y en realidad nuestro set de funciones con la cual nosotros queremos trabajar para que les quede más clara la idea es la dependencia en x porque la queremos evaluar perdón en x igual a cero o x igual a l y que quede la dependencia en y ya entonces de nuevo la solución x coma y va a ser bueno las funciones en x las funciones en y y si tomamos el primer caso donde lambda es mayor que cero que va a corresponder a esta solución para los x nosotros vamos a tener a por e a la raíz de lambda x más b por e a la raíz cuadrada de lambda x menos por la función y de y sabemos que cuando x es igual a cero esto tiene que ser igual a cero entonces básicamente x igual a cero nos va a quedar a más b y nada más porque esa función la vamos a poder absorber acá con el cero que está acá y si x es igual a l tiene que dar cero también entonces eso va a ser a por e a la raíz de lambda l más b por e a la menos lambda l y tiene que ser igual a cero con estas dos condiciones vamos a tener que encontrar cuánto vale a y b y sin complicarnos mucho se van a dar cuenta que esta primera ecuación nos dice que a tiene que ser igual a menos b y si la reemplazamos de la de acá nos va a quedar que a por e a la raíz de lambda l menos e a la raíz de lambda l tiene que ser igual a cero una exponencial nunca es igual a cero excepto cuando está en el valor en menos infinito pero la otra está en más infinito o sea si para un valor de lambda no se cumple para l que es distinto de cero no se cumple por lo tanto a tiene que ser igual a cero también que implica eso que ya de partida todas las soluciones con lambda mayor que cero no van a satisfacer las condiciones de borde en el eje x o sea para x es igual a cero y x igual l o sea el solo hecho de tener estas condiciones de borde ya van a implicar que la única solución que satisface las condiciones de borde va a ser cuando lambda es menor que cero lambda igual a cero tampoco se va a satisfacer porque tenemos dos líneas rectas y para satisfacer cualquiera de las condiciones de borde se nos van a cancelar nos van a decir que todas las coeficientes tienen que ser cero entonces lo único que sobrevive es el lambda menor que cero entonces como ya sabemos que lambda tiene que ser menor que cero sabemos que en el eje x va a depender de exponenciales complejas que si ustedes hacen el cálculo para que les dé cero en x igual a cero y cero en x igual a l les va a entregar que la única solución para esto es que la función que resulte de acá va a ser seno de 2n pi partido por l donde básicamente lo que hemos encontrado que la raíz cuadrada del módulo de lambda tiene que ser 2n pi partido por l de esa manera cuando x es igual a cero seno de cero es cero y cuando x es igual a l nos queda seno de 2 pi n que siempre es cero entonces encontramos un set de soluciones con n un número entero el cual satisface las condiciones de borde en x igual a cero x igual a l ¿qué implica eso? al haber fijado raíz cuadrada de lambda debido a esta condición de borde en la horizontal implica que fijamos las raíces de lambda de nuestras exponenciales reales que son las que dependen de la coordenada y y eso mezclándolas de nuevo satisfaciendo las condiciones de borde que en cero o sea que y igual a l vale cero nos va a arrojar que esa función que está ahí lo que está arriba es básicamente una función seno hiperbólico de 2n pi partido por l que es la raíz cuadrada del módulo de lambda por y menos l de esa manera cuando y vale l esto nos da cero el seno hiperbólico de cero es cero entonces satisfacemos esas tres condiciones de borde todavía nos queda una condición de borde satisfacer pero la vamos a ver ahora entonces a priori ya sabemos que nuestra solución final va a tener que ser una combinación lineal de esas soluciones y esas soluciones y van a estar ordenadas según el valor de n básicamente lo que tenemos es que la solución final de nuestra ecuación diferencial es la suma sobre cada uno de los valores de n porque no sabemos porque la solución va a ser una combinación lineal de ellos porque cada uno para cada n es solución de la ecuación diferencial pero la solución final va a ser una combinación porque nos falta todavía una condición de borde que descubrir y vamos a tener los coeficientes que van a estar etiquetados por el valor de n las soluciones de la parte de x que son los senos y la otra solución que son los senos hiperbólicos que también están etiquetados por n ahora como ya encontramos la solución casi más general que solamente nos falta establecer la última condición de borde tenemos que trabajar tenemos que trabajar con el hecho que esta condición de borde nos dice que nuestra solución en y igual a cero tiene que ser igual a b o v de x perdón al potencial en x y por lo tanto evaluándolo nos va a dar esto que está acá que la suma evaluada en cero recuerden que el seno hiperbólico en este caso era y menos l entonces ponemos cero nos queda menos l partido por l se nos van a cancelar muchos términos de hecho este término no iba ahí lo corrijo ahora después vamos a tener este término que está acá y ustedes ya recordarán que esto que está acá tiene pinta de serie de Fourier y de hecho una de las gracias es que las funciones trigonométricas las funciones seno en este caso van a formar una base ortogonal o sea que tienen la regla de que si integramos entre cero y l seno de 2n pi partido por l por x por seno de 2m pi partido por l por x eso va a depender o sea va a ser distinto de cero solo en el caso cuando n es igual a m por lo tanto van a poder encontrar cuánto valen los coeficientes a sub n utilizando básicamente esta integral que está acá ya que van a multiplicar por seno por 2m pi partido por l x en ambos lados integra y se van a morir un montón de términos y les va a dar que el el coeficiente a sub m este l no va aquí perdón va a ser básicamente 2 partido por l seno hiperbólico de menos 2m pi por la integral del valor de la función que es la condición de borde por seno de 2m x y de esa manera encuentran la solución al problema que estamos resolviendo que es una placa que es un cuadrado donde sus condiciones de borde son cero en tres de ellas y en una es una función de x y de esa manera pueden encontrar la solución bien entonces método de separación de variables en resumen nos dice que la solución la vamos a poder obtener ya que nuestro sistema nuestra ecuación diferencial parcial la vamos a poder separar en un set de ecuaciones diferenciales ordinarias que van a estar relacionadas unas con otras a través de valores de constantes de parámetros por ejemplo el parámetro lambda si estuviéramos en tres dimensiones van a aparecer dos números y esto en principio es lo que si lo si lo llevamos del mismo caso a las coordenadas cartesianas si nos vamos a las coordenadas cilíndricas lo que vamos a obtener va a ser exactamente la misma idea simplemente van a cambiar las funciones solución y en las coordenadas esféricas van a aparecer tres números en general aparecen tres números tres constantes m n y l y para los que están viendo mecánica cuántica l m n están relacionados con los números cuánticos asociados con el momento angular de las partículas en una ecuación de Schroding pero independiente de eso acá en el laplaceano está codificado mucha de la física que usted utiliza en los otros cursos acá está en un caso particular de encontrar una solución específica para una geometría cuadrada con esas cantidades muy bien pero lo importante es que tengan y se lleguen como mensaje para la casa que el método de separación de variables es uno de los más útiles a la hora de lidiar con ecuaciones diferenciales parciales muy bien de tarea básicamente resolver el sistema el mismo sistema que vimos ahora en clase para que suelten la mano pero utilizando que la función a la que queremos llegar la función que está aquí en este borde es básicamente la función v0 por x multiplicando a l-x básicamente una parábola que está así y claramente utilizando matemáticas para que grafiquen la solución y vean que realmente se está cumpliendo lo que estamos observando muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá recuerden el próximo martes seguimos con la última es la última clase del curso vamos a ver otro método de resolución de ecuaciones diferenciales y recuerden que el jueves siguiente hay prueba parcial 3 y el martes posterior la prueba final del curso donde ya se acaba todo entonces si tienen dudas o preguntas me dicen yo paro la grabación y quedamos hasta acá de ecuaciones de ecuaciones